¡Zapatista! ¡Zapatista! En nuestro país está Rodrigo Escobar Gil, el importante turista colombiano que actualmente es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también relator para México, Argentina y Bolivia, relator sobre derechos para personas privadas de la libertad y bueno pues una trayectoria muy importante a nivel internacional la que ha desempeñado Rodrigo Escobar Gil, a quien le agradezco que esté esta noche en el programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado a este programa. ¿Qué elementos hay en el mapa de un hombre como usted para México, para Argentina, para Bolivia en particular dado que son los países de su atención principal como comisionado de la Comisión Interamericana? Sí, realmente yo he tenido una larga experiencia en materia de derechos humanos y en materia de derecho constitucional como quiera que yo fui magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Argentina, Bolivia, México presentan unos problemas que son problemas comunes a toda América Latina y en mi condición de colombiano también me he sensibilizado por esos problemas porque son problemas muy comunes en todo el contexto de América Latina. ¿Qué hace común a estos países? ¿Cuáles son los temas principales que están presentes? Bueno, un problema muy delicado y grave en toda la región pero fundamentalmente en los países de México, de Centroamérica y los países andinos como Colombia es el problema del narcotráfico y de las organizaciones criminales. En relación con Argentina el problema es menor pero también son países que tienen muchas falencias desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista legislativo en donde se requieren grandes reformas para asegurar el goce efectivo de todos los derechos. ¿En qué está pensando, por ejemplo, por ejemplo, cuando habla de falencias en estos países se requieren nuevas reformas? ¿Se requiere qué? Fundamentalmente yo diría que se requiere que los derechos humanos que es una construcción colectiva de los pueblos de América Latina y verdaderamente los estados adopten políticas para asegurar el goce efectivo de sus derechos. Por ejemplo, en materia de personas privadas de la libertad, el diagnóstico en toda la región es exactamente lo mismo. Las cárceles están sobrepobladas, hay un gran hacinamiento, no existen políticas criminales del Estado para la rehabilitación de las personas condenadas y realmente el sustrato es lo mismo que es falta de políticas criminales, falta de medidas y de acciones orientadas a resolver unos problemas que son comunes en todo el continente. Rodrigo Escobar, el tema de las personas privadas de la libertad, bueno, uno puede imaginar desde luego el universo de personas que están en las cárceles, abiertamente en las cárceles, purgando sentencias o en proceso de ser sentenciados, pero hay también esta figura muy controvertida que en México se ha instalado con gran fuerza y es muy polémica, que es la del arraigo. Hace apenas unos días se presentó un reportaje en la prensa mexicana donde se mostraba cómo se han construido incluso instalaciones como si fueran carcelarias para personas arraigadas, lo cual nos habla de la dimensión de esta práctica. ¿Qué decir de un país como México que tiene esta figura aquí entre nosotros? Sí, realmente es una práctica abusiva por parte de las autoridades mexicanas, porque el arraigo como tal desconoce las garantías mínimas de la libertad personal. Por esa razón, la Comisión Interamericana en reiteradas ocasiones le ha pedido a México eliminar la figura del arraigo. Incluso hubo estados como el estado de Chiapas que eliminaron de su legislación el arraigo, pero realmente someter a una persona a la privación de la libertad por 40 días, prorrogable por otros 40 días, sin conocer los motivos. Es decir, que existan unos controles judiciales serios es un atropello a la libertad personal. Máxime cuando la Comisión tiene información de que en estos centros de arraigo es una práctica usual de la policía el maltrato y la tortura a las personas arraigadas con la finalidad de buscar confesiones que posteriormente son usadas en procesos penales. Por esa razón, la Comisión ha venido pidiéndole al gobierno de México y a las autoridades públicas acabar con esta práctica. Hay otra práctica, no más que una práctica, hay una realidad, digámoslo así, en México, también de largo tiempo en nuestro país, que es la llamada militarización. Acabo de mencionar uno de los problemas comunes en la región, en estos tres países, en particular que es la presencia fuerte del crimen organizado en diferentes espacios de la vida pública de estas naciones. Entonces, la opción de militarizar la tarea de combate al crimen organizado trae consigo un conjunto de efectos y de consecuencias. En materia de derechos humanos, ¿qué dice el relator? Sí, en realidad lo recomendable es que los problemas de seguridad ciudadana se han manejado con criterios civiles y se han manejado por la policía. Los militares no tienen la formación y no tienen los procedimientos adecuados para preservar el orden público. Normalmente los militares tienen unos procedimientos que normalmente chocan con los derechos humanos. Por esa razón, hay múltiples quejas en la Comisión de Abusos en que han incurrido presuntamente militares en ejercicio de estas actividades. Sin embargo, dada mi experiencia y teniendo en cuenta el grave desafío y el grave problema que para México representan las organizaciones criminales y las organizaciones al margen de la ley, en circunstancias excepcionales es legítimo que el Estado acuda a los militares para preservar la seguridad ciudadana. Pero eso debe ir acompañado de verdaderos controles para evitar abusos. ¿Y cuánto dura una excepcionalidad? No, realmente debe ser en circunstancias excepcionales y mientras el Estado implementa políticas e implementan medidas para tener instrumentos más eficaces. Por ejemplo, es esencial, es importante que México depure y mejore sus cuerpos de policía, las instituciones de la policía, para efectos de hacerle frente a este problema de las organizaciones criminales. ¿Qué pasa, Rodrigo, cuando da la impresión de que la frontera se pierde y no queda claro exactamente cuándo incluso la capacitación policía que acaba siendo capacitación militar o cuándo incluso se hace una especie de concepto contradictorio de policía militar o cosas por el estilo? ¿Ahí entramos en procesos complejos para un Estado, para una sociedad? Sí, bueno, realmente la policía, si bien es cierto dentro de la concepción constitucional, son cuerpos civiles, lo cierto es que también son cuerpos cuasi militares porque para efectos de cumplir adecuadamente sus funciones necesitan de una organización, necesitan de una disciplina y necesitan manejar las armas. Aquí lo importante es la capacitación y la formación, por ejemplo, en derechos humanos para que solo, muy excepcionalmente, se use la fuerza. La policía solo debe usar la fuerza en casos que sean estrictamente necesarios y cuando no disponga de otros medios para cumplir con su finalidad, que es un entrenamiento que normalmente no tienen los militares. Bueno, regresamos en esta conversación con el comisionado Rodrigo Escobar Gil. Le hemos escuchado hablar del tema de las personas privadas de la libertad de los asuntos que son comunes en las naciones, particularmente mencionamos, mencionó Argentina, México y Bolivia, que son los focos de tensión principal. Estamos también hablando de lo que sucede particularmente en México con el tema de la militarización, con el tema del arraigo. Pero también déjeme preguntarle qué piensa de lo que ha sido un, como diría el presidente de la Corte Mexicana, cambio de paradigma, o lo que significa un rediseño de la justicia mexicana a partir de una reforma constitucional que coloca el tema de los derechos humanos como el eje principal, digamos, de lo jurídico y jurisdiccional. De forma reciente, la Suprema Corte de Justicia acaba de resolver un tema que para organismos internacionales y nacionales de derechos humanos parece una involución. La Corte resolvió una contradicción de tesis en donde... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!